Descarga ya y gratis nuestro juego oficial BBX Nightmare 1 y llénate de terror, no te arrepentirás, búscalo en Google Play, el link está en la descripción, pero nunca, nunca juegues con la luz apagada o tendrás terroríficas pesadillas, ¡descárgalo ahora! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video